Modalidades de voto en el extranjero. ¿Cuáles son y cómo se usan? Los mexicanos que residen en el extranjero pueden elegir entre tres modalidades de voto. Voto electrónico por internet, voto postal y voto presencial. Para ejercerlos, deben registrarse antes del 25 de febrero en votoextranjero.ine.mx. Para ello, necesitan una credencial del INE vigente. Ahí mismo pueden elegir la modalidad de voto en el extranjero que prefieran. Si eligen votar vía correo postal, en abril recibirán en su domicilio el paquete electoral postal. Incluye boletas electorales, un sobre prepagado para enviar las boletas y un instructivo. Para ejercer el voto electrónico por internet, recibirán en mayo un e-mail con un acceso. Podrán votar desde el 18 de mayo y hasta el 2 de junio, después de verificar su acceso vía número celular. Finalmente, para ejercer el voto presencial, tienen que presentarse el 2 de junio en alguna de las sedes consulares habilitadas. ¡Gracias!